Muy buenas cibernautas, en este video voy a explicarles el origen de los iniciales de Kanto a profundidad y como no quiero estirar demasiado la intro ya que es un video largo, le doy start a este video Y como es de esperarse, vamos a comenzar por el principio, el número 1 de la Pokédex de Kanto Volvazor es uno de los Pokémon más difíciles de analizar, ya que su diseño es una amalgama de varias cosas En su nombre contiene la palabra Bulb en español, Bulbo Los Bulbos son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes, los cuales cumplen la función de órgano reservante Esto se menciona en su entrada de la Pokédex de Pokémon Amarillo, la cual dice Puedes sobrevivir largo tiempo sin probar bocado, guarda energía en el bulbo de su espalda Mientras que el significado de Saur, Saurio en español, es un sufijo que se usa en la denominación científica de algunos reptiles Por ejemplo, el tiranosaurio Como ya había hecho mencionantes, la familia de Volvazor es una quimera compuesta por varias partes Tanto animales como vegetales Por el lado animal, se puede asemejar al disinodonte Un animal que fue uno de los eslabones intermedios en el paso de los reptiles hacia mamíferos Una de las diferencias entre reptiles y mamíferos es que salvo en contadas ocasiones, los reptiles poseen dos fosas temporales Aberturas situadas detrás de las órbitas de los ojos Mientras que en el caso de los mamíferos, solo poseemos una Los disinodontes fueron uno de los primeros reptiles en perder una de sus fosas temporales Iniciando de esta manera su evolución de reptiles hacia mamíferos Al estar en parte inspirado por los disinodontes, no es extraño ver en la familia evolutiva de Volvazor Una característica de los mamíferos como son sus orejas Ya que esto podría ser una exagerada referencia a que estos reptiles estaban próximos a evolucionar a mamíferos Aunque estas orejas también podrían asemejar a estos Pokémon con los anfibios llamados Ceratophisornata También conocido como escuerzo argentino o rana Pac-Man Esta especie de anfibia posee una especie de cuernos encima de los ojos Que sumada a la coloración manchada, sus verrugas y el tamaño de su boca Recuerdan mucho más al diseño de este starter de tipo planta Es más, gracias a la animación de caminar en los juegos de Let's Go Podremos observar que Binosaur se traslada dando saltos Tal cual lo hacen la mayoría de anfibios emparentados con las ranas o los sapos Y ya que los Let's Go pertenecen a la rama principal de los juegos de la franquicia Esto nos daría la pauta oficial de que Binosaur se basa en parte en sapos o ranas Volviendo a los reptiles prehistóricos Otro de estos que presentaba una sola fosa temporal era el Dimetrodon La forma en la que la familia Golbasaur lleva ese urbo en la espalda Podría haberse inspirado en la aleta que llevan los Dimetrodontes Las cuales se cree que servían para regular la temperatura Si hemos dejado que nuestro Bulbasaurio tome el suficiente sol A este le crecerá una flor en la espalda y evolucionará en Alvizor El significado de su nombre, Ivy, Hiedra, viene de la Hiedra Venenosa Planta que cuando rosa la piel puede causar una erupción que pica Y nuevamente se repite el subfijo Saur que ya hemos visto con anterioridad Que Golbasaur haya evolucionado en Alvizor nos viene excelente para explicar más a profundidad la parte vegetal de esta compleja quimera Entre los bulbos existen diferentes variaciones que dan como resultado diferente floración La flor que obtiene Alvizor al evolucionar se asemeja mucho a un tulipán Lo cual no es algo descabellado ya que la flor del tulipán proviene de los denominados Bulbos Verdaderos Aunque también se puede seguir interpretando como un bulbo Solamente que ahora presentaría una nueva coloración Al abrirse su flor por fin evolucionará a Binazor Su nombre proviene de la famosa planta carnívora Venus atrapamoscas Y también puede hacer referencia a Venus, la diosa de la fertilidad Sumado al anteriormente explicado subfijo Saur Ahora consumada su última etapa La palmera de su espalda se asemejará a una zika revoluta Que al igual que en su parte animal se trata de un ser vivo prehistórico E incluso a esta planta se la conoce como fósil viviente La zika revoluta es una planta venenosa Su ingesta suele ser mortal Y al igual que Binazor a partir de sus modelos de cuarta generación Presenta un dismorfismo sexual entre machos y hembras En cuanto respecta a la flor Esta es otra floración que al igual que el tulipán Proviene de los denominados Bulbos Verdaderos En este caso la flor es un Narciso En el back spray de Binazor en la primera generación Podremos observar como la flor se inclina Esto es algo muy característico de la flor del Narciso Aunque por el tamaño de la flor y que en los artworks de la primera generación Esta se mostrara con cinco pétalos Podrían asemejarla a la Rafflesia tamudae O también conocida como la flor cadáver debido a su horrible olor Olor que utiliza para atraer a sus presas Ya que esta es una planta carnívora Esta flor puede digerir presas de un tamaño considerable Ya que suele alcanzar un metro de diámetro y pesar más de 10 kilos Siendo la flor más grande del reino animal En la forma Gigamax de Binazor Se podría estar haciendo una referencia a la flor cadáver Debido al descomunal tamaño que adquiere la flor de este último De esta manera nos encontraríamos en la familia de Bulbasaur Con la mezcla de un disinodonte, un sapo, un dimetrodonte, tulipán, flor cadáver Y a su vez con rasgos de mamíferos Lo que me hace pensar que si los chicos de Game Freak son muy creativos O fumaron de la que dejó a Binazor lanzando rayos solares Y como si todo esto fuera poco, debo decir algo más sobre el diseño de Binazor En palabras del propio Satoshi Tajiri Pokémon es una mezcla de todo lo que él ha disfrutado de su infancia Jugar videojuegos, mirar la serie de TV de Ultraman Con sus cápsulas de monstruos y la caza de insectos Todas estas cosas fueron los ingredientes para la creación de su propio videojuego En lo que me gustaría hacer énfasis de las propias palabras de Tajiri Es sobre la serie Ultraman y sus Capsules Monsters Para que se den una idea de todo lo que influyó Ultraman en la saga Pokémon Se los voy a explicar de la siguiente manera Como se dice, una imagen vale más que mil palabras Tanto influyó la serie Ultraman Aunque si no fuera por algunos temas de copyright Pokémon hoy en día sería conocido como Capsule Monster Tal cual el icónico objeto de la serie de Kaijus Ahora, ya sabiendo que la saga Pokémon está fuertemente inspirada en los Kaijus de Ultraman Se me es imposible no encontrar similitudes entre Binazor y el Kaiju llamado Kemular A ese Kaiju se lo describe como un monstruo con aspecto de rana Que puede expeler gas venenoso Lo que daría el origen del tipo veneno a esta rama evolutiva Continuando con la enumeración de la Pokédex Nos encontramos con Charmander Su nombre proviene de la combinación de las palabras en inglés Char, que significa carbonizar o chamuscar Y de Salamander, salamandra en español El origen de Charmander y su familia evolutiva proviene de Occidente Más precisamente, nace de la cultura europea Para explicar el origen de Charmander Se debe hablar un poco sobre la teoría de la generación espontánea Esta teoría fue planteada por Aristóteles En ella se dice que todos los seres vivos se originaron de forma espontánea A partir del lodo, la basura, la ropa vieja Es decir, la vida aparece por sí sola, en cualquier lugar Es una teoría que obviamente carece de experimentación Solo se basó en observaciones Según esta teoría, las salamandras provienen del fuego Ya que supuestamente estos anfibios surgían de repente de las fogatas Lo que ocurría es que en uno de los lugares donde suelen habitar estos animales Es en el tronco de los árboles Al tirar los troncos al fuego, ellas emergían como si salieran de las mismas llamas Dando lugar al conocido mito Es tanta la asociación de la salamandra con el fuego en la mitología europea Que se la suele ver representada envuelta en llamas En algunos escudos en países como España y Francia Por dar un ejemplo En la vida real, debido al color naranja rojizo de Charmander La salamandra que más se le parece es la especie americana Pseudotiton montanus O salamandra de barro para los cuates Aunque curiosamente, la que inspiró este mito fue la especie de salamandra salamandra Que es una especie europea Su coloración amarilla podría haber inspirado la forma shiny de Charmander y Charmeleon Y hablando de Charmeleon, es hora de que pasemos al Pokémon número 5 de la Pokéx de Canto El nombre de este Pokémon proviene de la palabra anteriormente vista a Char y de Camaleon Ya saben, ese famoso reptil que puede cambiar de color como camuflaje o según su estado de ánimo Al igual que en la familia de Bulbasaur, en Charmeleon encontramos características de dinosaurio Esto es algo muy recurrente en los diseños de la primera generación Al dinosaurio que más se le parece Charmeleon es a un Sauropolis Debido al característico y único cuerno de este reptil prehistórico Aunque la aparición de un cuerno se debe algo más que solamente inspirarse en este dinosaurio Pero para abarcar ese tema más a profundidad, debemos pasar a su siguiente forma evolutiva Su nombre proviene nuevamente de la palabra Char Y en esta ocasión se combina con lizard, que es la palabra utilizada para clasificar a los lagartos en general En su última etapa evolutiva, vuelve a recibir una fuerte inspiración de la mitología occidental Ya que ahora pasa a ser un dragón europeo que escupe fuego Aunque para ser más específico, la inspiración de Charizard proviene del juego de rol Dungeons & Dragons Juego lanzado en los años 70's en Estados Unidos Que alcanzó una enorme popularidad en Japón durante los años 80 y 90 Dungeons & Dragons despertó el interés en los juegos de rol en los japoneses A su vez, este juego de rol sería la inspiración para la saga Dragon Quest Que, aunque no fuera el primer RPG, Dragon Quest fue el que sentó las bases en este género Y es bien sabido que los desarrolladores de Pokémon se inspiraron en estos juegos Ya que tanto Satoshi Tashiri como Ken Tsushimori lo han dicho en varias entrevistas Es más, en una de esas entrevistas, Tashiri había admitido que la mecánica de intercambio en Pokémon Se desarrolló debido a la frustración que le causaba el no poder intercambiar itens raros cuando jugaba Dragon Quest 2 Así que con este antecedente, observaremos a varios Pokémon inspirados en lo que fue el antecesor de los RPG El legendario Dungeons & Dragons Ya con todo esto aclarado, podemos decir que Charizard estaría basado en un dragón rojo de Dungeons & Dragons Así, su forma shiny sería un dragón negro de dicho juego En esta nueva etapa, Charmillon gana un nuevo cuerno, pasando a tener dos Esto es debido a que según la mitología europea, entre más cuernos tiene un dragón, más poderoso es Esta misma tónica continuaría con Mega Charizard I, a quien le sale un enorme tercer cuerno, siendo una demostración de su nuevo poder Mientras que Mega Charizard X sería nuevamente una referencia al anteriormente mencionado dragón negro Solo me queda decir que su forma Gigamax es prácticamente una mezcla de todo lo anteriormente visto Una salamandra envuelta en llamas, pero con aspecto de dragón europeo Para cerrar este video, vamos a analizar los orígenes de la próxima familia evolutiva Su nombre proviene de las palabras en inglés Squirt, chorro de agua y Turtle, tortuga en español Gracias a la larga cola que posee esta especie y su nombre en japonés, Zenigame, que literalmente significa tortuga de estanque Podemos deducir que Squirtle está basado en la tortuga de estanque japonesa O también conocida por su nombre científico, Mauremis japónica Estas tortugas son conocidas por su larga cola y en Japón son muy populares como mascotas Curiosamente, en ninguna de las entradas de la Pokédex de Squirtle dice nada al respecto sobre esto Pero en la entrada de la Pokédex de Rojo Fuego de su forma evolutiva, Wartortle, sí En ella se dice que es el Pokémon que se suele tener como mascota Y ya que comenzamos a hablar de Wartortle, continuamos con él Su nombre proviene de la combinación de las palabras en inglés Tortule, Tortuga Acuática, Tortus, Tortuga de Tierra y War, Guerra en español Para saber cuál es su origen, solo basta con echar un vistazo a su entrada de la Pokédex de la versión oro En esta dice que Wartortle es reconocido como símbolo de longevidad Los Wartortles ancianos tienen algas sobre el caparazón Esta descripción es exactamente igual a la de la tortuga mitológica del folclor japonés llamada Minogame Un Minogame es una tortuga anciana que arrastra algas que crecen en la zona posterior de su caparazón Es un símbolo de longevidad y felicidad En su forma shiny, el caparazón de Wartortle se torna verde Esto se debería a que en China, a la Minogame se la suele llamar Tortuga de pelo verde Por las algas que se pegan a su caparazón Por lo general, a la Minogame se la retrata con las orejas en puntas Tal cual la lleva Wartortle Y obviamente, la cola de este Pokémon vendría a representar las algas que arrastra la tortuga mitológica Sin embargo, la forma de la cola de Wartortle no se parece a las algas de la Minogame Sino que más bien se asemeja a cómo se dibujan las olas en el arte japonés Como en la famosa obra llamada La Gran Ola de Kanagawa Aunque para ser más minucioso, más que a estas olas La cola de Wartortle se parece a la estela de espuma que dejan estas Con la cola simulando ser esta espuma Sumada a la pose de alguno de los sprites de Wartortle Nos da la impresión de que está surfeando Esto sería una referencia a la técnica de surf llamada Técnica de la Tortuga La cual es de las más básicas y conocidas Esta es empleada por principiantes con el objetivo de poder atravesar las olas en este deporte Ya con todo el origen que hay detrás de Wartortle explicado Es hora de pasar a la última criatura de este video Su nombre es la combinación de Blast, Explosión y nuevamente Tortus Blastoise es uno de los primeros Pokémon diseñados Esto lo sabemos debido a los bocetos iniciales de Kensushimori En donde aparece un diseño beta de este El que sea de los primeros diseños, siendo una tortuga bípeda y sumado a que en un principio Pokémon se iba a tratar de un juego de peleas de Kaijus Me es inevitable no relacionar a Blastoise con el Kaiju llamado Gamera Gamera nacería con el propósito de hacerle competencia a la saga de Godzilla Y aunque fuera de Japón no alcanzó la misma fama que el rey de los monstruos Gamera se hizo una enorme popularidad en las tierras del sol naciente En el anime, la forma en la que el Squirtool de Ash usa hidrobomba se asemeja a uno de los ataques más icónicos de Gamera Y en el juego de Pokémon Snap de Nintendo Switch se rendició un guiño a este Kaiju Haciendo que Blastoise huele de la misma manera en lo que lo hace Gamera Otra cosa en común que tiene Blastoise con este monstruo Es que de la misma manera que Blastoise saca sus cañones del caparazón para disparar sus ataques Gamera tiene como ataque más poderoso el cañón de plasma definitivo Un movimiento que hace que su caparazón se abra para lanzar un potente y devastador rayo Aunque al pensar en los cañones que lleva y en su caparazón o coraza Junto con el hecho de que es un tipo agua, lo que se me viene a la cabeza es un acorazado Un acorazado es un buque de guerra provisto de una coraza acero y armado con cañones de un gran calibre En una guerra contra Japón se cree que aparecieron los primeros acorazados de la historia Los famosos barcos coreanos llamados barcos tortugas o Koukson Estos jugaron un rol crucial en defensa de Corea durante las invasiones japonesas del siglo XVI Los barcos tortuga contaban con una armadura cubriendo el techo de la nave Por la boca de la cabeza del dragón se liberaban vapores para ocultar el barco del enemigo Además contaban con un poder de artillería otorgado por cañones Y su aspecto obviamente se asemejaba al de una tortuga, derivando de ahí su nombre Al ser el Koukson literalmente una tortuga con cañones Pudo haber servido como inspiración para este aspecto de Blastoise De esta manera su forma Shiga Max solo realzaría esta inspiración Siendo un acorazado moderno con una artillería aún más potente Bien, eso es todo de momento Si te gustó este video por favor no olvides de dejar un like y un comentario Ya que esas cosas me ayudan a continuar haciendo este tipo de contenido Si veo interés en este video les voy a estar trayendo el resto de la Pokédex de Kanto Y si realmente quieres apoyarme no dudes en suscribirte Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores Sin más que agregar, yo fui Senchen95 y me despido A Arkeus